La hospedería Márquez Casa Ramos, ubicada en Villa de Leida, en la región de Boyacá, a 800 metros del Museo del Carmen, ofrece solarium y vistas al jardín. Todas las habitaciones tienen televisión de pantalla plana y baño privado. Además, la hospedería Márquez Casa Ramos proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción abre las 24 horas. El establecimiento alberga mesa de ping pong. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!